Ha quedado con el rostro desfigurado y se presume que había sido atacada por una peligrosa bacteria come carne. Antonia Curichagua Pariona, de 44 años, hace dos años extrajo un diente y esto le ocasionó una infección en el pómulo derecho. Los meses pasaron y el rostro se le inflamó a tal punto que esta semana sufrió una aparatosa caída que provocó que se reviente la infección y quedara con un orificio en la cara. Su hijo de tan solo 10 años ahora es el único que dé por esta mujer y está perdiendo sus clases escolares por dedicarse a salvarle la vida a su madre. Hace unos días los serenos de Pilcomayo, el distrito donde viven, trasladaron a la mujer al hospital Carrión, sin embargo fue regresada a su casa donde sigue padeciendo de dolores intensos. Luego regresa nuevamente con dolor, pero la señora ya no deseaba continuar con el tratamiento de quimioterapia. Entonces el punto solamente era un manejo para el dolor, para poder paliar sus síntomas. Entonces acá se le ha hospitalizado, hace dos meses estuvo en tratamiento y la señora se fue más tranquila. A partir de ese entonces, hasta el momento ya no la volví a ver hasta el momento de ahora. Pero actualmente está llegando un poco de dolor, lo cual se puede manejar en la señora, pero el cáncer en realidad ya está avanzado y ya está comprometiendo incluso los pulmones. Por lo tanto, el único tratamiento que se le puede dar la señora es quimioterapia, pero la misma señora ya no desea el tratamiento de quimioterapia. Por lo tanto, estamos con el cirujano oncólogo, con el cirujano cabeza y cuello, solamente para manejar el asunto de las molestias, del dolor, incluso si por ahí puede haber una infección o alguna curación quirúrgica, es justamente lo que estamos debatiendo. Y al debut, cuando se diagnostica y llega la paciente por primera vez, ya tiene estadio 4, ya tiene metástasis al pulmón. Es decir, tiene el cáncer en el alveolo, que lamentablemente es uno de los más agresivos, es melanoma. Al debut, al diagnóstico, ya tenía compromiso a los pulmones. Entonces, desde el primer momento que nosotros la conocemos, ella no tenía posibilidad de curación quirúrgica, desde entonces. Y desde enero de 2016, se le está dando tratamiento con quimioterapia y luego tratamiento paliativo. ¿Qué quiere decir? Cuando ya no tenemos armas, ya no tenemos qué ofrecer para intentar curar, damos el tratamiento de soporte paliativo. Manejo del dolor, quimioterapia a título paliativo, curaciones. Aquí está el doctor de cáncer y cuello que se le ha estado ofreciendo a la paciente. Lamentablemente, la enfermedad progresa. Claro que sí progresa. Entonces, ha progresado la enfermedad, los metástasis pulmonares han avanzado. Pese a estar ofreciendo la quimioterapia, pese a dar un tratamiento de curación para la lesión y manejo del dolor, la enfermedad está avanzando. Para cualquier ayuda puede comunicarse al 983-969-977 de la señora Antonia o para algún apoyo directo llegar hasta el mismo domicilio bajando en el paradero 5, caminar casi siete cuadras a la derecha en la calle 9 de Diciembre y Rosaura, antes del puente La Eternidad, carretera Pilcomayo a Chupacá.